¡La, la, 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 la! ¡Porque eres genial! ¡La, la, 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 la! ¡Y siempre lo serás! Es el mejor momento para celebrarlo Hoy es tu gran día y te felicitamos Porque tú consigues así Que todo el mundo esté en teléfono por el reloj Porque nos traes la diversión, eres la sensación Hoy te queremos felicitar, sí, felicitar Sí, felicitar, sí, felicitar La, 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 la Porque eres genial La, 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 la Sencillamente genial La, 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 la Tú siempre fuiste genial La, 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 la Y siempre lo serás Con sinceridad vamos a demostrarte Y hoy estamos aquí para felicitarte Porque tú consigues así Que todo el mundo esté en teléfono por el reloj Porque nos traes la diversión, eres la sensación Hoy te queremos felicitar, sí, felicitar Sí, felicitar, sí, felicitar La, 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 la Porque eres genial